Bienvenidos una vez más a la video bitácora, a este espacio donde recomendamos películas que consideramos vale la pena ver o volver a ver. En este caso vamos a hablar de Torino, el documental de Agustín Rolandelli, que cuenta de algún modo, está dividido en dos partes, es muy interesante estéticamente. Por un lado tenemos toda la historia del Torino, de este auto tan importante en la historia argentina, y por otro lado, el tronco central, realmente la carnadura de este documental increíble, es toda la gesta heroica de 1969 con el equipo argentino, la misión argentina de Torino en Nürburgring. Bueno, plagado de testimonios de todos los corredores y de la gente allegada a la historia de Torino, desde conductores hasta diseñadores, pasando por mecánicos, este documental narrado por el gran Diego Ripoll, tiene todo lo que un documental sobre cultura e historia de la tecnología argentina puede necesitar. Muy lindo estéticamente, recomendamos también la música de Mauro Conforti, tiene recursos muy originales, en un momento uno tiene un montaje de mapas, recreaciones de la carrera, material de archivo, es realmente muy interesante esta propuesta, como decimos, Torino, de Agustín Rolandelli, es la película documental que recomendamos el día de hoy, espero la disfruten.